Compañeros en estudio, muy buenas tardes, a esta hora nos encontramos aquí donde se acaba de firmar la inauguración de esta, la construcción y la ampliación de la inspección de tránsito y transporte aquí en Barranca Bermeja. A esta hora nos encontramos con el alcalde Alfonso Elhash, que nos va a hablar un poco acerca de esta obra que se va a desarrollar aquí en la Comuna 1, adicional a todas las demás obras que se han inaugurado aquí en este sector de la ciudad. Alcalde, buenas tardes, hablemos un poco acerca de esta nueva obra. Bueno, el distrito Malecón está lleno de obras para la gente, todo lo que es el BID, la parte educativa, la casa matriz, los nuevos parques que estamos haciendo, los andenes y ahora para los usuarios de tránsito, que a sol y lluvia les toca durar horas ahí, donde ya cuando entran también no hay las sillas suficientes, el espacio suficiente, son muchos temas que hay que resolver en un solo espacio, entonces por eso es el inicio de la obra hoy de tránsito, vamos a arrancar con el acta de inicio que acabamos de firmar, para que los usuarios tengan la comodidad, puedan venir tranquilos, para que los trabajadores tengan también las formas de atenderlos bien y que todo esto sea parte del desarrollo acá del distrito Malecón. Bueno, hablemos un poco de la inversión que se realiza en esta obra y de la ampliación que se le va a hacer. Ok, son más de 2.500 millones de pesos, es un edificio de dos pisos que son más de 350 metros cuadrados aproximadamente, se conecta con la parte de atrás de tránsito del edificio tradicional, pero el usuario va a entrar por esta calle, esta calle es una calle que va a quedar totalmente renovada, pintada el piso de colores, con los andenes anchos como la calle Centenario, que ya empezamos esa obra aquí también en el distrito Malecón en esta semana, entonces va a ser casi que también un lugar muy bonito para venir con la familia y también para resolver todos los temas que se tengan pendientes, como sacar una licencia de construcción acá en tránsito. Bueno, gracias alcalde, por este lado tenemos también a Luisa Fernanda Peña que nos va a hablar un poco acerca de cómo beneficia a la inspección de tránsito esta nueva obra. Bueno, sin lugar a duda este nuevo edificio fortalece la institucionalidad, fortalece la inspección de tránsito y transporte, porque hay que recordar que somos una entidad que presta servicios en trámites, entonces, ¿qué haremos sobre esta nueva edificación? Toda la atención al ciudadano, refrendación de licencias, trámites, matrículas, RUN, traslados, traspasos y todos los demás servicios que prestamos. Será un área de 218 metros construidos, son dos pisos, el segundo piso es toda la división técnica de la inspección de tránsito y transporte, lo que genera mayor confort y comodidad. Para los ciudadanos a los que les prestamos los servicios, no solo en Barranca Bermeja, sino todo el Magdalena Medio y a los empleados de la inspección de tránsito y transporte. Gracias. Esa es la información que tenemos a esta hora sobre la inauguración de esta obra de la construcción y ampliación de la inspección de tránsito y transporte en Barranca Bermeja. Esto es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.